Muy buenos días, mi nombre es Valentina Peña Villa. En el día de hoy, 2 de abril, fue un agrado muy grande de ver la presencia de la señora gerente de Infibagué con su comitiva, apersonándose de las problemáticas de las adjudicatarias de la Plaza de la Catorce. Fue muy grato verla en esta plaza porque es la primer gerente que vemos en las plazas de mercado, especialmente en esta. Le damos muchas gracias a la gerente de Infibagué, nos sentimos muy agradecidos con su presencia.